Busco en la noche tus suaves caricias, no tengo alegría en mi corazón. ¿Dónde está la mujer que llamé? ¿Dónde está? Yo quisiera saber, estoy solo buscando en la noche. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mujer! 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 ¿Dónde estás? ¡Mujer! 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 ¿Dónde estás? Quiero borracharme en la noche y correr de calle sin saber dónde voy. Tengo una pena en el alma y yo lloro en mi almohada por no tenerte junto a mí. A veces, cuando pronuncio tu nombre y yo me siento tan solo y veo que tú no estás. Lloro y quiero romperlo todo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mujer! 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 ¿Dónde estás? ¡Mujer! 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 ¿Dónde estás? ¡Mujer! 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 ¡Mujer!